Gente, os recuerdo que la tienda de objetos de Fortnite en apoyo a un creador podéis usar el código sin seguir, que de esta forma chicos estáis apoyando muchísimo al canal y os lo agradezco un montón, ya sabéis chicos, usad el código sin sangre Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite y qué tal compañeros, cómo estamos por aquí Ahora tenéis que hablar vosotros, eh, no digo nada Digo gente, vamos a ver cómo vamos a hacerle un counter a un bruto que la verdad es que bastante difícil pero bueno, dando en solitario, eh, ha dicho Nuffer que es bastante fácil porque pasa esto chicos, espérate, vamos a probar con cualquier robot a ver con Twinkie, que está aquí muy solita aléjate, aléjate Twinkie, ah no, si es que el robot subió Si es que me has subido tú Si os metéis en un robot solitario, básicamente, con que hagáis este ejemplo por usar el botón suprimir jodeis al compañero de arriba tú No, 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 yo me voy Pero Antonio, no te montes al lado Y se va al lado, ¿sabes? Paséis, os metéis encima... Mira gente, cómo se cura el robot tú Ah, la verdad se cura súper, como una persona normal Si, se cura dos de vida por segundo ¿Cómo hacemos counter a un robot que te está disparando misiles tú? No, tiene counterplay A los cometa, a los cometa, a los cometa super fácil, ¿sabes? A ver, yo yo los quedé fácil, ¿sabes? Venga, hasta luego Es que claro, no puedo hacer nada, ¿sabes? Y encima te me da un besotón de la Orpia, ¿sabes? Joder, porque Twinkie está en el arriba tú Si no, ya hubieran muerto 20 veces O cambiaron el puesto Venga Nuffy, cuando quieras, ¿eh? Venga Hay que marearlo, básicamente, tú Hay que marearlo, pero muchísimo A ver, salta Twinkie, no sé... Ah, tío, no, ahí no he hecho nada Es que no puedo hacer nada Ahí no se puede hacer nada Pero si lo mareas, si lo mareas La cosa es coger distancia y hacer esto Y ya está, y se muere Es que... Da igual que construya, da igual... Y luego es que... Para hacerle counter a alguien Es que mira, ¿sabes? Que es súper chungo darle a la de abajo Coño, que me mata tú A ver, si me ha dado, ¿sabes? Pero no pasa esto Pero Twinkie tiene el Nobel del conductor de eso, ¿sabes? Pero Twinkie queda lleno de un montón de días, ¿sabes? Pero en squad, en squad Yo creo que es más fácil hacerle contra un robot O sea, yo lo veo sencillo en squad, tío Que le vas a caer las 1000 de vida enseguida Pero que con una MNU Enseguida se muere también Sí, pero con una MNU no vas a llorar Con una R gris, son 30 balas Le vas a quitar 30 de vida por hit Le vas a dar las 30 balas y son 900 También... A ver, Nufi También se puede hacer esto No dispare, no dispare A ver... Y hasta romperlo A ver... A ver el escudo, pero tú puedes meter... Tú puedes meterle... La sobrecarga, no tengo mats, no tengo mats Toma, pillate A ver si la sobrecarga no se le rompe lo... No solamente tengo eso de más, tío No, dura X segundos Mira, rompe eso Ya, ya, pero Antonio... Antonio, tío, no me la líes A ver, métele No, no, disparale y luego le doy Hostia, pero la sobrecarga no... No le ha de decir nada, ¿sabes? Literalmente O sea, pero te duró un cargado entero de SCAR, ¿sabes? O sea, 30 balas Son 5 segundos, sí Por lo que tarda en vaciarlo, ¿sabes? Pero y si pone la sobrecarga en el escudo de arriba ¿En toda la parte del robot le hace daño? Claro, en la parte sí le puede hacer daño Menos a la parte de arriba Que es lo que realmente te importa Porque Nufi es el que dispara, ¿sabes? Imagínate que están disparando a 200.000 personas delante de eso, ¿sabes? Y luego a tú, pues mira Mira que no me dispara ¡Ah, sí! La parte de abajo está todo sencilla de darle A ver, todo sencilla de darle Si, por ejemplo, mira Ahora mismo es imposible darle, ¿sabes? Yo lo manejo así y ya está Lo manejo mirando por atrás Hay que centrarse gente en esquivar lo máximo que se pueda Porque tiene... ¿Cuántos...? Hay como un... Dos o tres segundos Entre disparo y disparo de misiles Y luego mientras que lo carga todos los misiles también se tiene un tiempo de carga Ahí hay que aprovechar para disparar rápido Así que, venga, a ver, dispara O sea, dispara pero no me disparas a mí, no me vayas a matar No, no me tampoco Ahora, y ahora en cargar al siguiente, ¿qué pasa? En cargar al siguiente, ¿cómo va, tú? Sí, dos segundos Te tardas dos segundos Bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo Ya habéis visto cómo podéis hacer counter O un enfrentamiento a un robot, a un bruto La verdad que es bastante difícil Siempre que estéis jugando solo contra un robot El modo solitario yo creo que es el más difícil para enfrentarse a un robot Porque allí, por ejemplo, estuve yo jugando en dúo con un colega Y nos enfrentamos a varios robots Y la verdad que fue bastante fácil entre comillas, chicos Ya habéis visto que si os pilla, por ejemplo, a cada uno de los dos jugadores por separado Os van a reventar el segundo, gente Así que procurad ir siempre juntos Y hacerle full focus a los robots Para de esta forma poder reventarlos Si van dos jugadores montados en el robot Hacedle siempre focus al jugador de arriba, ¿vale gente? Porque si tumbáis al de arriba, que es el que lleva las armas Ya podéis reventar el robot muchísimo más fácil Así que nada, chicos Muchísimas gracias a los compañeros por ayudarme a grabar este vídeo, chicos Y nada, compañeros Nos vemos Adiós Hasta otra Cuídense y reventad ese botón de like Adiós Adiós Adiós